Shalom, Shalom y bienvenidos a todos ustedes quienes nos acompañan a hablar Raza Lanzoteferri reportando para la Sociedad León de la Trío de Judá de su Majestad Imperial Jailis Lassi I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos trayendo al frente el estudio en relación a la lectura semanal Raza Fari número 50 titulada Cuando hubieres entrado. En el Amárico es titulada Bekebachem Gizeh y en el Hebreo es titulada Ki Tavo. Ahora, continuemos. En esta presentación vamos a repasar una de las lecturas que se encuentra en el Nuevo Testamento siendo que para este estudio o lectura semanal Raza Fari número 50 Ki Tavo Bekebachem Gizeh, cuando hubieres entrado y mencionamos para que se sepa la cual corresponde al sábado de septiembre 9 de 2017 para la sección del Nuevo Testamento, para el estudio semanal se requieren dos pequeñas lecturas una se encuentra en la epístola de Apóstol San Pablo a los Efiseos capítulo 1 versículo 3 al 6 y la segunda lectura se encuentra en el libro del Apocalipsis o el libro de la revelación de San Juan Teólogo capítulo 21 versículo 10 al 27 nos estaremos enfocando en, bueno empezaremos la presentación enfocándonos en la lectura dentro del libro de la revelación de San Juan Teólogo capítulo 21 versículo 10 al 27 y de hecho nomás vamos a repasar el versículo número a ver, el, a ver a cual, nomás vamos a repasar un versículo pero de ese versículo vamos entonces a dirigirnos a aprender más acerca del tema en el Santo Evangelio según San Mateo entonces para que se sepa y como acostumbramos hacerlo hemos encontrado que funciona y nos sirve en formas que no nos hubiéramos imaginado a lo que nos referimos es el hecho de que mencionamos el horario y la fecha en lo cual esto se presenta entonces son las 5 con 8 minutos pm 5 con 8 de la tarde hoy es martes septiembre 5 2017 entonces libro del Apocalipsis capítulo 21 veamos aquí si no estoy equivocado a ver cual es el versículo que buscamos buscamos quizás sea porque no vamos a leer todo pues a ver vamos a buscarlo aquí en nuestra escritura sin inglés es el versículo número 21 entonces dice así y las doce puertas eran doce perlas en cada una una cada puerta era de una perla lo voy a repetir otra vez y las doce puertas eran doce perlas en cada una una cada puerta era de una perla y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente entonces esto es en relación a la nueva Jerusalén pero en este momento nos vamos a enfocar en la palabra perla ahora repetimos y las doce puertas eran doce perlas en cada una una cada puerta era una perla y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente ahora es curioso porque en el Kebranigesh gloria de los reyes de Etiopía se habla de la perla del heredar la perla entonces vamos a aprender un poco más acerca de de la perla dirigiéndonos al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 ahora esto es importante porque aquí vamos a ver cómo se pone esta información que es en relación a el Nuevo Jerusalén y cómo se pone en el contexto en el contexto natural o sea en relación a nuestra experiencia espiritual como creyentes en la esfera como se dice creyentes en Cristo en la esfera de influencia que ejerce en relación a la naturaleza a nuestras vidas a la relación al sufrimiento al reino gloria del reino futuro y olvidé la última bueno lo estudiamos en la presentación anteriormente pero el punto es de que vamos a ver estudiando esto de la perla como como algo que mucha gente sobre espiritualiza cómo tiene cómo tiene su su función y su manifestación y su entendimiento en lo natural en algo que nos pueda hacer de uso algo que nos pueda hacer práctico algo que nos ayude que nos ayude que nos ayude superarnos nos ayude mejorar y por cierto nos ayude recibir claridad de acuerdo a Cristo en las escrituras y nuestra relación a Él entonces dirijámosnos al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 acerca de la perla y vamos a empezar porque vamos a repasar los apuntes aquí que acompañan pues algunos de estos versículos eso lo de la perla se encuentra específicamente creo que a ver en el versículo 44 y 45 pero porque hay buenos apuntes vamos a empezar con aquí dice por subtítulo dice el segundo misterio explicado entonces empecemos con el versículo 36 capítulo 13 Santo Evangelio según San Mateo veamos aquí a ver a ver eh antes de iniciar vemos algo eh que ocupo bueno aquí está en el versículo 43 va a ser la primera referencia de nota en el versículo 44 va a ser la segunda referencia a nota en el versículo 45 va a ser la tercera y en el versículo 47 va a ser la cuarta eso lo lo menciono por por mí entonces inicia el segundo misterio explicado versículo 36 entonces despedidas las gentes Jesús vino a casa y llegándose a él sus discípulos le dijeron declaranos la parábola de la cizaña del campo y respondiendo él les dijo el que siembra la buena simiente es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo y el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles de manera que como es cogida la cizaña y quemada el fuego así será en el fin de este siglo continúa diciendo enviará el hijo del hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego ahí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga entonces la primera nota es en el versículo 43 el cual repitiendo lo dice entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos para oír que oiga la referencia es específicamente entonces los justos y aquí dice el reino does not become no se convierte o no llega a ser el reino del padre hasta que Cristo habiendo puesto todos los enemigos bajo su pie incluyendo el último enemigo la muerte ha entregado el reino a Dios incluso el padre o igual al padre hay triunfo sobre la muerte en la primera resurrección pero la muerte el último enemigo no es destruido hasta el fin del milenio aquí tengo que pues incluir pues una opinión personal yo diría que el padre pone los enemigos de Cristo bajo sus pies porque es Jali Selassie primero quien quien resucita a Jesús Cristo y derrota a la última muerte porque porque pues confirma la vida eterna y elimina a lo que nos es por obstáculo en recibir la palabra en su en su realidad ¿por qué? porque él es la vida ejemplar que que da luz a la vida ejemplar de Jesús Cristo entonces Jali Selassie primero resucita a Jesús Cristo él a través de quien pues derrotamos la muerte entonces no 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 pienso explicarlo más a este punto pero pero en mi punto de vista en mi opinión el reino el reino no se convierte hasta que el reino no se convierte a ver el reino no se no es no se convierte al reino del padre hasta que Cristo pone pone los enemigos bajo sus pies pues es Jali Selassie primero quien pone los enemigos de Cristo bajo sus pies pero bueno en cierta forma pues si es verdad porque es la vida cristiana lo cual logró a través de la fe y justa causa que pues Jali Selassie primero superara y ejerciera triunfo sobre las los males pero pero igual pues bueno entonces digamos que es uno y el otro y el otro y el uno somos uno uno es entonces continuando veamos aquí versículo 44 el mismo dice además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo ahora el apunte es en relación a lo encubre no 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 a ver to treasure like to treasure hidden a few es como tesoro escondido en el campo entonces la nota es en relación a escondido en el campo y dice número dos la interpretación de la parábola del tesoro el cual hace el comprador del campo lo hace ser un pecador es decir que el comprador del campo es un pecador quien está buscando a Cristo no tiene garantía en esta parábola por sí mismo el campo o sea que eso no es lo que significa en esta situación me imagino que porque hay otra parábola en donde el punto es es principalmente pues ilustrar o marcar o notar pues algo en contexto del comprador del campo siendo un pecador en este caso eso no es eso no es así aquí dice el campo es definado o es significado por ser el mundo el pecador que busca buscador no no compra pero abandona la palabra no abandona el mundo para ganarse a Cristo o sea que debes de comprar es abandonar dejar el mundo para seguir a Cristo cuanto más el pecador no tiene nada que vender entonces dice ni tampoco Cristo está a la venta o por venta ni tampoco él está escondido en el campo ni tampoco habiéndolo encontrado a Cristo el pecador lo esconde de nuevo es decir a Cristo en todos puntos la interpretación se quebra y esto es el apunto que se relaciona a ese versículo 44 específicamente escondido la palabra está escondida en el campo continuando versículo 45 dice también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas y aquí encontramos la relación a perlas y la referencia específicamente a perlas pero antes vamos a leer el versículo 46 dice que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró entonces veamos aquí el apunte dice disculpen todavía no se acaba el apunte o la nota que es en relación a escondido en el campo continuaba diciendo nuestro señor es el comprador de la terrible es el comprador al terrible costo de su sangre y Israel especialmente Efraín las 10 tribus perdidas las perdidas tribus escondidas en el campo en el fin en el mundo es decir es el tesoro otra vez as in the separation otra vez como igual como en la separación de a ver que es la palabra que se usa la separación de como dice la cizaña la separación de vamos aquí devil world children tears 38 a ver el campo es el mundo y la buena simiente los hijos la cizaña son los hijos del mal a ver pues la separación de la hierba mala y la fruta y pues lo bueno espero nos entiendan continuando dice dice aquí a ver a ver otra vez la separación del trigo y pues lo malo las hierbas los ángeles son utilizados para hacer la distinción pues dice los mercantes o los los divinos mercantes compran el campo o el mundo para por el por causa del tesoro por razón del tesoro amados por a ver dejen buscar una palabra aquí porque no no la estoy traduciendo y estoy seguro que se pierde entendimiento motivo razón y causa es suficiente y basta pero digámoslo de nuevo los divinos mercantes compran el fil el mundo por motivo del tesoro dice amados del padre amados por el motivo del padre y yet to be y todavía o sea todavía no pero deben ser van a ser restaurados y hechos salvos la nota the note of joy la nota de regocijar de alegría de felicidad dice es también aquella de los profetas en vista de la restauración de israel y ahí finaliza la nota ahora para para leer la nota en relación a la perla dice la verdadera iglesia un cuerpo formado por el espíritu santo como israel está escondida es el tesoro escondido así es que la iglesia es la perla de gran costo si de gran costo cubriendo el mismo periodo de tiempo que los misterios del reino es el misterio de la iglesia a ver de la verdadera iglesia una perla es un perfecto símbolo un símbolo perfecto a ver es un símbolo perfecto una perla es uno y un una perla es una y es un símbolo perfecto de la unidad continuando dice una perla es formada por acreción vamos a ver cómo se traduce eso a ver acreción acreción le atinamos y no por mecanismo o mecánicamente pero vitalmente a través de el uno viviente como Cristo agrega a la iglesia lo es por presentación a el mismo el reino no es la iglesia pero los verdaderos hijos los verdaderos hijos del reino durante el cumplimiento de estos misterios bautizados por un espíritu en un cuerpo componen la verdadera iglesia la perla ahora continuando el séptimo misterio dice versículo 47 así mismo el reino de los cielos es semejante a la red que echaba en la mar coge de todas suertes de peces la cual estando llena la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera a ver vamos a ver así así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego ahí será el lloro y el crujir de dientes entonces el apunte nos dice la parábola de la red presenta otro punto de vista del cual del cual pues el trigo y y las hierbas de los misterios del reino como las esferas de profesiones pero con sus diferencias allí satanás va a estar activo va a ser un activo agente aquí la mixtura es más es más es más el resultado de la tendencia de un movimiento el reunirse a sí mismo a ellos mismos aquello lo cual no pertenece a él realmente el reino del cielo es como la red la cual habiendo lamentado al mar de la humanidad reúne de todo tipo bien y mal y esto permanece junto en la red y no meramente en el mar hasta el fin de la edad ni siquiera es una cobertura es una ni siquiera es una red convertida mucho menos un mar convertido infinita violencia ha sido hecha en mucho mal se ha hecho en pensar que la interpretación de que o la noción de que el mundo completo debe ser convertido en esta edad en contra de esta noción está de pie o se pone de pie nuestro señor o la interpretación de nuestro mismo señor de las parábolas del de la el que siembra el trigo y pues las lo malo no se las hierbas en la la red a ver en otras palabras a ver a ver a ver es el amor lo que se debe de demostrar cada quien o sea el cuerpo de Cristo Jesús es invisible porque todos quienes somos creyentes funcionamos a su servicio lo creamos o no en el espíritu somos uno pero en la carne cuando nos encuentremos y nos conozcamos quizás ni siquiera nos llevemos bien pero cuando se trata de las cosas que son respecto a Cristo nos podemos entender no sepan Rastafari o sepan Rastafari lo acepten o no lo acepten sean judíos o sean cristianos o sea sean Rastafari o sean pues si me entienden el punto es de que todos quienes recibimos a Cristo y creemos en Él pues formamos parte del cuerpo este a través del Espíritu Santo y somos uno porque todo pues funciona para llevar a cabo la voluntad de Él de quien voluntad es de llevarse a cabo entonces pues creo que esto es lo que lo que significa en otras palabras cada quien es lo que es cada quien en el cuerpo quien no es Rastafari no es Rastafari y no es la intención de Rastafari forzar a todo el mundo ser Rastafari lo bueno y lo malo se divide y al final de cuentas todo funciona para el bien de de pues para el bien porque no hay mal Salom